Bueno, acá la leche es tan fresca que... que ordenan a cámara ya va y la gente se la toma directo, ve Yo voy a seguir hablando pero cuando te porden ¡Hola! ¡Hola! Sí, en serio el señor ordeña directamente la cámara lo voy a grabar ¿Ves? Hecha, no sé Una merengada Esto es como una meroncada, cola ¿Y qué costo tiene? Proyectos acú, colombias y champús en promoción Tenemos un litro de crema a tan solo 15 mil pesos Y hoy la promoción le estamos entregando dos litros por tan solo 20 mil pesos ¡Los comentarios! Gracias por ver el video.